¡Changos! Casi nos descubren, pero así sí nos aceptarán los chamacos. Este papel higiénico está secando mi boca. Tronquitos, no te lo comas. No le quites los ojos de encima. Ay, parezco un auténtico soldado del ejército. ¿Y qué se les ofrece? ¿Sabes si alguien ha tomado unas manzanas? Bueno, si lo ponen de esa manera, un par de sujetos están vendiendo unas manzanas. Les mostraré. Oigan, estos tipos preguntan sobre sus manzanas. Está bien, enséñale las manzanas. ¡Tú, manchas! Regresen y díganle a su jefe que deje de buscar estas manzanas. ¡Por qué horas son nuestras! ¿De qué jefe me habla? ¡Su jefe! ¡El Dr. Jota! No, 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 porque... ¡Au! Vámonos, manchas. El Dr. Jota se cree muy listo, el muy tonto. ¿Qué fue eso? Creo que esos tipos que robaron las manzanas de Tronquitos también robaron las manzanas del Dr. Sillo S y creen que trabajamos para él. Fin, Fin, esto puede ser peligroso. Y si quieren volver a casa, lo entiendo. Pero necesito hacer esto. Sí, Tronquitos. También yo. Oye, Fin. ¿Qué tienes ahí en la cara? Ah, ese tipo me pegó. Debe tener una sortija. ¡Ay, papá! Estoy casi seguro de haber visto ese símbolo en otra parte. ¡Ay, ya sé! Junto a la puerta donde vendía las bicicletas que robaba. ¿Qué? Ya también me curé de eso. Es por aquí. Ese sujeto debe trabajar ahí. ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué diablos pasa? ¿Eh? Venimos por lo de las manzanas. Ah, claro. Veamos su sortija. Aquí está. Pasen. Síganme por aquí. Sí. Mi jefe se pondrá feliz de que alguien comprará sus manzanas por fin. Todo un cajón. ¿Pero qué? ¿Qué ocurre? Estas no son manzanas. Oh, ¿qué no querían diamantes? Todo el mundo llama manzanas a los diamantes. Como paja el dinero o roqueros a los vagos. Oye, Wormo, ya volvimos, pero ¿qué están haciendo aquí? Ellos quieren manzanas. Vienen de parte del Dr. J. Wormo, atrápalos. Señor, le prometo que si nos sueltan no le diremos a nadie sobre sus manzanas. Arroguenlos a los cerdos. Sí, a los cerdos. Sí, exacto. Ah, lo lamento mucho. Ellos me obligan a hacer esto. Trataré de hacerlo deprisa. ¡Alto! ¡Doctor J! Sí, sí, quiero mis manzanas. ¡A ellos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!